Y ahora estoy muy contenta porque tengo a un familiar aquí en Qué Chulada. Aquí está Jan Tuzén. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué guapo! Ven, 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 qué chulada. Oye, qué guapo el primo. El sobrino. El sobrino, sobrino, sobrino. Sobrino y Francisco. Francisco Mendoza. Francisco Mendoza, el si no es pariente mío. Claro. Conocido. 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 Jan Tuzén y Francisco, ¿qué hacen aquí? ¿Qué nos vienen a...? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué haces aquí? Ahorita venimos a platicarles un poquito de un movimiento que estamos lanzando, que se llama Clean19, que básicamente es una empresa que nos estamos dedicando a sanitizar espacios. Y cuando la gente nos contrata, nosotros podemos tener fondos y capital para ir a ayudar. Ahorita que estaban diciendo lo de la noticia de los viejitos, estamos yendo a apoyar a asilos, a lugares donde la verdad nadie les está tomando atención. Pero entonces, primero, nada más explíquenos brevemente qué es sanitizar. ¿Qué es eso? Nosotros entramos a los espacios y básicamente garantizamos que no haya ningún agente patógeno, es decir, ningún foco infeccioso, un virus, una bacteria, que pueda causar algún tipo de enfermedad, ahorita con el COVID también. Y lo hacemos por una metodología donde garantizamos una cobertura total del espacio, que es primero una aspersión de un producto químico que es bastante noble y bastante recomendado por la Organización Mundial de la Salud para actuar contra COVID. Y después hacemos una nebulización para asegurar que cubrimos cada uno de los espacios. O sea, si una persona entró a esa casa, por ejemplo, con COVID-19, ¿esto lo podría eliminar? ¿Lo que haya podido tocar o...? Sí, de hecho, nosotros ya hemos tenido casos positivos donde nosotros entramos y tenemos que ir a sanitizar áreas donde hubo una persona que tuvo el padecimiento o ya hasta personas que han fallecido en el lugar. Entonces, tienes que llegar y asegurarte que quedas libre de contaminantes. Ahora, Jan, tú decías, esto es un movimiento, porque cuando, si yo pido sanitizar mi casa, con eso, con ese, ahora sí que con esa entrada, ¿ustedes están haciendo...? Exacto, estamos sanitizando otros espacios. O sea, básicamente, parte de las utilidades que estamos generando con este... Si tú nos contratas, nosotros recaudamos una cantidad de lana suficiente y vamos a regalárselo a alguien que no lo puede pagar. Exactamente, entonces, de tu dinero, perdón, o sea, una parte va a las personas que no tienen las posibilidades y ustedes lo están haciendo como parte de un movimiento. Y esto nace un poco porque la gente estaba en sus casas, bueno, principalmente yo decía, oye, quiero ayudar, pero no sé cómo ayudar, ¿no? Entonces, muchas veces también digo, bueno, le quiero mandar una despensa, pero igual yo estoy infectado y le mando una despensa y ya lo infecté, ¿no? Claro. Entonces, más bien, como que ayudar a que el nivel de contagio disminuya y en lugares donde, o sea, un viejito... Por las opciones vulnerables. Por supuesto, está apareciendo en redes todos los datos de lo que estamos platicando, ¿cómo se llama una vez más? Green 19MX. Aquí están las redes para que sí se metan, ¿no? Por favor. Exacto. Porque no es lo mismo limpiar así para hacer el trapito a desinfecter. Totalmente. Y ahorita sí necesitamos desinfectar. Correcto. Oiga, pues felicidades, qué padre que están haciendo esto para todos, porque no hay más amor que la salud. Muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias por eso. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Qué bonita la familia, ¿eh? Qué guapo eres, qué bárbaro, qué bruto. No, no, que nada más me queda decirles, qué bonita la familia. Ay, ya. ¿Qué tal el sobrino, Mariana? Ay, ya. Por eso quiero ir a que mandan a corte, por favor. Estoy sueltero, ¿eh? Bueno, pues siguen llegando las bolas para las niñas. La estamos recibiendo con todo cariño. Regresamos para ver quiénes se van perfilando para llevarse el regalo doble que les vamos a dar. Y les tenemos preparada una canción que les va a levantar el ánimo en esa temporada. Jonás con nosotras. No se vayan. No se vayan.